Ahora Jocelyn Rojas nos desarrolla las condiciones climáticas brindadas por expertos en meteorología. Veamos. Una onda tropical que ingresó al país generará lluvias moderadas este lunes y martes, principalmente en el Caribe y centro del país, informó el agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, Agustín Moreira. Esta es la tormenta tropical número 16, que anteriormente se le llamaba así, ahora se le llama Pamela, que estará desplazándose durante los próximos días. Se estará convirtiendo para hoy día lunes, que es un huracán categoría número 1, que estará ingresando por la parte del sur de la península de Baja California y ingresando hacia la zona del territorio de México. Esto para el día de hoy lunes, tenemos que el ingreso de la onda tropical número 36 débilmente, acompañada de un sistema de baja presión siempre al sureste por la corriente del Mozón sobre Costa Rica y la parte del Pacífico de Nicaragua. Las condiciones de lluvias para nuestro territorio el día de hoy serán puntuales y estarán generándose en el transcurso, en horas de la mañana en la zona del Caribe, en la tarde en el centro y para en horas de la noche algunas lluvias ligeras y en la zona del Pacífico. Estas son pues parte de las condiciones del ingreso de estas posibles lluvias que estarán afectando pues nuestro territorio durante el transcurso de este día lunes. Las ráfagas de viento estarán afectando el departamento de Matagalpa a Chontales, de 37 kilómetros de igual forma de Managua a Genotepe. Estas son las condiciones del aire seco del Sahara que ha estado viviendo durante lo que sería esta semana, en las posibilidades de precipitaciones fuertes sobre el territorio de Centroamérica, como también la presencia del polvo de Sahara que estará afectándonos durante el 9 al 13 de octubre y estará generando pues condiciones de pocas formaciones de nubosidades sobre nuestro territorio. Respecto a las temperaturas, señaló que se mantendrán entre 32 y 35 grados en el Pacífico y el Caribe y en las partes más altas del país oscilarán entre 28 y 32 grados. En Acción 10, Jocelyn Rojas.